Hola, a todos mis colegas desde Arica, Punta Arena, quiero mandarles un saludo en este día tan especial, en el Día del Camionero. Desde aquí, desde la Perla del Norte, desde Antofagasta, un saludo cordial de la Asociación Gremial de Mujeres Transportistas, Logística y Servicio, para ustedes. Recordarles, queridos colegas, que somos extremadamente fundamentales para el país. Abastecemos la cadena logística desde Arica, Punta Arena. Yo, Marianela Cifuentes, Presidenta de Asgremutrán, orgullosa de ser camionera.